El 5, Ana Suárez, 6, Canelú, 7, Ambrado, 8, Coma, 9, Tobarada, 10, Toboroba, 11, Sebarría, 12, Stacey y Norte, 13, Navarra Bravo, 15, Marte Checa, 16, Luz de Espera y el entrenador, Joan Cobra. ¡Bien! 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 ¡Sortenemos un suspiro de semana en el baño para hacer las salidas de la Liga Vaca! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, por favor, los señores que llegan a la Pina de Valorado, que les pongan en el campo de la presión, para bajar el descanso, para el que se va a suceder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!